Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Lo primero que quiero destacar, que la gesta de Juan, la actitud de nosotros, a pesar de las diferencias que hemos tenido, y todos saben que perteneco a la atracción 16 de julio, siento que en este momento, la orientación que lleva a la lucha, nos está llevando a un ambiente, donde se respira lo que necesita el país para liberarse. Se respira unidad, y eso tenemos que aplaudir. Quiero destacar algo que me ha dado a ver, y lo ha dicho públicamente el presidente Guaidó, y lo han señalado muchos personeros. No podemos ver el problema de la xenofobia como un pleito entre pueblos. Este es un pleito entre minorías, perversas, contra todos los sentimientos de los pueblos de América y el mundo, porque lo que prevalece en esos pueblos es el gesto de solidaridad, y eso es importante determinarlo. Pero hay varios antecedentes que nos llevan a esa conclusión. Uno de carácter histórico. Nosotros recurrimos al mundo y solicitamos su colaboración para liberarnos. Pero también nos convertimos en herramientas para liberar a pueblos en América. Y hoy, 12 de febrero, quiero destacar un hecho importante, que poco se difundía, era español, y contribuyó a la libertad de los venezolanos. Lamentablemente, hoy, vemos lo que ha sido la solidaridad, por ejemplo, el que tiene mayor el caso colombiano, que es determinante, el gesto del gobierno colombiano, con casi un millón y medio de venezolanos allá. Yo soy del Zulia. Del Zulia han emigrado más de un millón 600 mil julianos. Y eso tenemos que reconocerlo como todos los que son los gestos de los pueblos. Y la xenofobia tiene condenas. Y tiene que ser condenada porque es un acto de aberración. Y es un acto de aberración porque lo condena y nosotros que estamos dentro de la doctrina de respeto a lo que es la libertad de religión, porque la condena a Dios principalmente cuando nos dice ama a tu prójimo como yo te amo a ti. Pero también tiene una condena en función de lo que es, lo que debe ser lo principal, la solidaridad del pueblo. Nosotros tenemos que tener claro que la mayor solución para resolver el problema de la xenogónica y la xenofobia es que regresen todos esos venezolanos. Que regresen lo que ha sido el atropello, la persecución, el asesinato, la muerte por hambre, por enfermedades. Retomen otra vez la ruta de lo que es el país. Que la xenofobia no puede ser como alguien que huyó. Al contrario, gente valiente y responsable que el problema de Venezuela y América y el mundo lo principal política es salir de la usurpación y que Juan Guayuá asuma plenamente lo que es su facultad como presidente interino de Venezuela. Ese debe ser el objetivo fundamental de los venezolanos. Y allí que les pido que definitivamente nosotros nos pongamos de acuerdo en el programa que dé el traste definitivamente contra la usurpación, contra el narcotráfico que amenaza no solamente a Venezuela sino que amenaza a América y el mundo por la libertad, la unidad. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV